esta de pepperoni vean nada más chequen esto que tal mis amigos aquí esta con ustedes Piz Suárez con otro video en esta ocasión vamos a hacer algo muy especial creo que me tiene emocionado vamos a hacer unas quesadillas pero con masa y fritas en aceite no se si se acuerdan del video en Guadalajara en el mercado del sol con maiz nix tamaleado son como empanadas fritas vean nada más chequense esto voy a dejar el link abajo en la descripción del video o acá arriba por si quieren verlo de como las profesionales hacen este trabajo vamos a tratar de imitarlo hoy a ver que tal nos va otra vez con ingredientes y artículos sencillos que pueden encontrar en sus casas o en un supermercado cualquiera tenemos aquí harina de trigo harina de maíz no encontré de la maseca regular compré esta otra pero a ver que tal jala dice que es harina de maíz nix tamalizado vamos a usar salsa ragú de pizza aquí tengo pepperoni un poco de pepperoni queso mozzarella también vamos a hacer otras quesadillas fritas de huevo con chorizo muy mexicano como no sus frijolitos refritos crema este aquí tengo esta cazuela profunda para poner el aceite para evitar salpicaderos esto es muy conveniente ah y se me olvidaba el aceite claro que si es mejor que no sea aceite de oliva porque como va a estar muy caliente supuestamente el aceite de oliva no es bueno no sabe bien si lo calientas a muy altas temperaturas dicen dicen quien sabe vamos a empezar por hacer la masa voy a tratar de dejar links de amazon en la descripción del video de todas las cosas ingredientes que estoy usando los que encuentre por supuesto vamos a poner una taza de harina de maíz media taza de harina de trigo revolvemos muy bien las dos harinas el anillo me lo voy a quitar pero lo voy a guardar muy bien para no llenarlo de masa revolvemos revolvemos que las dos harinas estén muy bien mezcladas una tacita de agua caliente está caliente pero no hirviendo y vamos poniendo poquito a poco primero media taza voy a usar las manos que va a tallar ¿no? el olor esta masa de tamal está un poco más gruesa que la maseca normal a ver si no nos da problemas eso igual esta sabe más rico acuérdense que si me paso nada más le echo un poquito más de harina no pasa nada no hay problema ahí va miren vamos a hacer una bolita la prueba de la bolita nada mal nada mal no se rompe tan fácilmente digo hay que considerar que esta harina de maíz es más gruesa entonces a fuerza se va a romper un poquito maíz quebrado casi casi pero ahí va amasar un poquito más entre más se amase más buena va a quedar la masa ahora vamos a hacer nuestra primera tortilla tengo aquí una bolsa de plástico simplemente le corte un lado le corte el otro así tenemos nuestra prensa casera para nuestra quesadilla vamos a necesitar una bola un poquito más chica que una pelota de tenis la chorramos bien ni muy gruesa ni muy delgada más gruesa que una tortilla perfecto vamos a ponerle un poco de ragu un poco de queso mozzarella aquí es importante que las orillas no quede nada porque es donde se va a pegar la quesadilla como si fuera una empanada unos cuantos pepperonis qué tal pizza mexicana también puede ser como un hot pocket antes checamos que nuestro aceite esté listo vamos a poner un pasito de masa está listo aquí viene el chiste con mucho cuidado se pegan las orillas tratando de que no se salga nada por los lados queden bien pegaditas y parece que si me va a salir ándele vean nomás que las orillas queden bien pegaditas y va para adentro esto deeep fried quesadillas La voy a tener que voltear en un ratito Porque me faltó cubrirla toda de aceite Vamos a voltearla Ups Check it out Con cuidado, la volteo para el otro lado Se está dorando perfectamente Esa volteada es muy peligrosa Tengan mucho cuidado Doradita Pues yo creo que ya quedó Uy, vean ese color Vean eso Perfecto Mirenme además Vamos a hacernos rápidamente Un huevito con chorizo Mmm, el olor del chorizo Es increíble Echamos un poquito de aceite Para ponerle ya el huevo Vean nada más Un toque de sal Es todo lo que necesita Es todo lo que necesita Y este huevito ya está listo Y este huevito ya está listo Y este huevito ya está listo ¿Uy ven el huevito? Y este huevito ya está listo Y este huevito ya está listo Y este huevito ya está listo Usen su imaginación, aquí no hay restricciones, ok? Acuérdense que no quede nada en las orillas para que selle bien. Con el mismo plástico, si quiere salir un poquito de queso, con el plástico puesto, empiezan a cerrar. Ahí no más. Muy bien. No queda nada mal, nada mal. Vamos a hacerle una marquita para saber que esta es la de huevo. Vamos a hacerle esto. Doblar. Y va para adentro con mucho cuidado. Encontré este artefacto misterioso que yo creo que va a servir muy bien para darle la vuelta con más seguridad. Y esta se me abrió en eso. Eso me pasa por no pellizcarle bien las orillas. Bueno, no hay tos. Ha de saber igual de rica, no? Ve nada más que belleza. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer dos chicas a ver que tal. Se esta secando un poquito, le echamos unas gotitas de agua. Ahí esta. Vamos a hacer otro hot pocket de pizza. Un poco de ragu. Un poco de queso. ¿Dónde van ustedes hijos de mías? Unos cuantos pepperonis. Me quedo muy bien. Se me acaba de ocurrir algo. Vamos a ponerle un parche. Esto es como jugar con plastilina. De este lado si esta bien cerrada. De aquí. Un parchecillo. Un parchecillo. Puse mucho ragu. Espero que no pase nada. Que óvole. Vamos a ver que tal funciona este parche. Me quedo bien feota. Pero pues ha de saber buena. Ahí va. Volteandola con cuidado. Parece ser que el parche esta funcionando. Parece ser que el parche esta funcionando. A la perfeccion. No. Vean nada mas. Y el parche. El parche funcionó. A la perfeccion. Vean nada mas. Un poquito de crema, un poquito de salsa verde, tengo esta de verdes de guacamole, link en la descripción por si quieren buscarla en Amazon, vamos a ver como se ve por adentro esta de pepperoni, vean nada más, uff, chequen esto, perfectamente bien cocida la masa, queso de retiro, vamos a probar, vamos a ver que tal, muy rica esa masa como de tamale, da un toque diferente, esponjocito, buenísimo, unos frijolitos, salud. Muy bueno, no he comprado coca, pero tengo refresco de manzana, también está bueno. Ahora vamos a ver que tal quedó, la de huevo con chorizo. Se ve muy bien. Sweet baby Jesus. El huevo con chorizo le da un toque totalmente diferente, delicioso. Vamos a poner un poquito de frijoles. que tal mi corte de pelo, me lo tuve que cortar yo porque con esta cuarentena no puedo salir y buscar alguna peluquería que esté abierta, agarré la maquinita, corte de pelo en cuarentena, ni modo. ¿Y no me quedó tan mal, no? ¿Qué opinan? Si no me quedó tan mal, no? Gracias por ver el video.